Con la participación de 38 danzas de diferentes partes del estado de Guerrero y de Oaxaca, en San Luis Acatlán se llevó a cabo el tradicional Paseo del Pendón en honor a San Luis Rey de Francia. Las principales avenidas de San Luis Acatlán se vistieron de Algarabía en donde los habitantes y visitantes disfrutaron de las diferentes danzas regionales como las de los apaches, la conquista, el toro de petate, los diablos, entre otras. Iniciamos con mucha alegría, iniciamos este recorrido en honor a nuestro santo patrón y a los 502 años de fundación de nuestro municipio. Muy contento, muy agradecido de que haya personalidades de muchas localidades, de muchos municipios del estado que nos visiten y que vengan a engrandecer las fiestas de San Luis Acatlán. Asimismo se llevó a cabo la coronación de la reina de las fiestas patronales en honor a San Luis Rey de Francia, a Romina Guevara. Las festividades continuarán hasta el 25 de agosto en donde habrá jaripeo, baile, muestra artesanal, deportes, entre otras actividades. Muy contenta porque estamos festejando el día de nuestro santo patrón San Luis Rey de Francia. Invitar a la gente que vengan a la feria. Claro, están todos invitados. Anterior, desde hace unos días se mandó la invitación porque esta fiesta es del pueblo. De festividad, la apertura de nuestra fiesta es ahora sí en honor a nuestro santo patrón. Muy contentos, muy felices. En especial yo me siento muy contenta porque de estar participando hoy. Posteriormente, los contingentes finalizaron en la explanada del Palacio de San Luis Acatlán, en donde mostraron cada uno de sus bailes típicos y la entrega de reconocimientos a los participantes. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.